El tiempo de agua El tiempo en silencio, llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Le hablaba del cielo vestido de gris De leve que el alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Mi flor de naranjo, ramito de azar La vida sin ella la tengo de más Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdón Me dejó en silencio, llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Le hablaba del cielo vestido de gris De leve que el alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Tanto la quería y así la llamé Aunque sin su aroma mi huerto dejó Mi flor de naranjo no sabes que yo Cada vez que llueve te recuerdo más Apocalipsis de gris Pero también se puede tocar en ti Me dejó en la locura Superác Y agar